Este sábado, la amistad se acabó. Es mi amigo, mi cómplice, mi todo. Y no voy a permitir que una golfa como tú lo aparte de mi lado. ¡Ay! ¡Suéltame! La angustia de una madre. ¡No puedo, Juan Carlos! ¡Mi hija desapareció! ¡Juan Carlos no está! Y un plan ambicioso. No quiero en la buena vida. Quiero atraparlo, Román. Que firme un contrato mediante el cual se haga famoso. Pero nunca deje de depender de nosotros. En el Maratón de Velo de Novia. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.